Hola, soy Alberto. En entregas anteriores del volumen 12 llegábamos a utilizar el modo eólico en detalle. En este vídeo aprenderemos un total de 5 líneas de guitarra utilizando el modo eólico y pondremos en práctica aquellos conceptos teóricos que estudiábamos en el artículo. Si no has podido ver el artículo te dejo un enlace en la descripción. Esta frase está tocada en la tonalidad del A sostenido y tiene un sonido bastante melódico que conseguimos empleando diferentes técnicas de expresividad como son los bends, los ligados y algunos silencios para romper el ritmo. Comenzaremos haciendo un doble stop en el traste número 6 de la primera cuerda y el traste número 9 de la segunda y realizaremos un bend de un tono que solo afectará a la segunda cuerda. A continuación haremos traste número 6 en la primera cuerda, 6 y 9 en la segunda y luego 9 y 8 en la primera. Ahora haríamos traste número 8, 9 y 6 de la primera cuerda y después continuaremos haciendo un bend de un tono en el traste número 11, ¿vale? Sería un bend and release y volveríamos al traste número 9, ¿vale? Y por último haríamos un slide desde el traste 11 al 13, la segunda cuerda y resolveríamos con el traste número 11 de la segunda. De nuevo sería Y por último terminaremos la primera parte de la frase haciendo traste número 9 y 11 de la segunda cuerda, luego traste número 6 de la misma cuerda, una vez más traste número 6, traste número 8 de la tercera y cuarta cuerda, traste número 6 de la tercera cuerda y luego haremos traste número 8 y 6 de la misma cuerda, ¿vale? Aquí si lo preferimos podemos hacer un pequeño bend para darle un poco más de dinamismo a la frase, pero no es necesario, ¿vale? Esta sería la primera parte de la frase, la voy a tocar de manera lenta y luego seguimos con la segunda. La segunda parte empieza exactamente igual, ¿vale? Pero se quedaría aquí, ¿vale? Y ahora haríamos traste número 6 y 8 de la tercera cuerda, traste número 6 dos veces en la segunda cuerda, luego volvemos al traste número 6 de la tercera cuerda y hacemos un pequeño cromatismo que va desde el traste número 8 al 9 de la segunda cuerda, ¿vale? Es decir... Y ahora sería 7, 6, 8 en la tercera cuerda y 6 y 7 en la segunda. Y aquí resolveríamos, ¿vale? Que sería volver al 6 y saltamos de cuerda a la cuarta cuerda, traste número 8. Esta segunda parte del lick sería así. Entonces, si tocamos el lick de manera lenta... Recuerda que esta frase se divide en dos partes, por lo cual podremos modificar cualquiera de ellas para crear diferentes variaciones. Esta frase también está tocada sobre la tonalidad del A sostenido y comienza con una consecución de notas ascendentes que combinaremos con los saltos de cuerdas y con los silencios para hacer una frase más llamativa. Entonces, comenzaremos en el traste número 6 de la segunda cuerda que realmente vendremos desde el traste número 4, ¿vale? Y aquí tocamos el traste número 4 de la primera cuerda al mismo tiempo, ¿vale? Y hacemos un movimiento más hacia abajo que sería el traste número 9 y al traste número 6 de la primera cuerda, ¿vale? A continuación haremos 6, 9, 9 y 8 y ahora el traste número 6 y 9 de la segunda cuerda, traste número 8 de la tercera cuerda, de nuevo el traste número 9 en la segunda y traste número 8 en la cuarta cuerda. Aquí sería la tónica, ¿vale? Entonces, esta primera parte... Y aquí acabaremos nuestras frases haciendo un movimiento pentatónico que sería traste número 6 en la tercera cuerda dos veces, traste número 8 en la cuarta, después traste número 8 y 6 en la misma cuerda, traste 8 en la quinta, 6 y 8 en la cuarta, 6 en la tercera cuerda y por último traste número 3 en la misma cuerda, ¿vale? Aquí lo difícil de este pequeño fragmento es coger el ritmo, ¿vale? Lo voy a hacer todo seguido y de manera lenta. Y esto supondría la primera parte de la frase. La segunda comienza de la misma manera, con esa consecución de notas ascendentes, que sería... ¿Vale? Hasta aquí todo igual, tan solo que resolveremos de una manera diferente. Esta vez será traste número 8 y 6 de la cuarta cuerda, 8 de la quinta, 6, 8, 8 y 6, ¿vale? De la cuarta y tercera cuerda, y luego por último traste número 8 en la cuarta cuerda, ¿vale? Y aquí pasa lo mismo que antes. Es mejor escucharlo lentamente y pillar el ritmo, ¿vale? Entonces, toda la frase en conjunto sería así. Y aquí pasa lo mismo que antes. Esta frase está tocada en la tonalidad de la sostenido, y empezaremos utilizando un arpegio menor al principio, que se continúa con un sonido bastante pentatónico que le da color a la frase. Además, utilizaremos diferentes técnicas de expresividad, como los ligados y los silencios, para ser el ritmo más interesante. Entonces, comenzaremos con ese arpegio menor, que tiene tónica en la sexta cuerda, y empezaría en el traste número 6. Sería traste número 6, 4, 3 y 6. Y a continuación, haríamos un ligado del traste número 5 al 3 en la tercera cuerda. Después, continuaremos con un movimiento pentatónico, que empezaría en el traste número 6 de la tercera cuerda, y que sería así. Sería traste número 6, 8, silencio, traste número 8, silencio, y luego sería traste número 6 y 8. En la cuarta cuerda, ¿vale? Y aquí, a continuación, utilizando el mismo dedo, haremos un slide en la tercera cuerda, que va desde el traste número 8 al 10. Volvemos al traste número 8, y de nuevo, traste número 10 y traste número 6, ¿vale? Este slide sería así. Y esa sería la primera parte de la frase, que tocada de manera lenta, quedaría de esta manera. La segunda parte comenzaría igual, con el mismo arpegio menor, pero la resolución cambiará. Haremos un slide que viene desde abajo, al traste número 8 de la cuarta cuerda, ¿vale? Y aquí utilizaremos double stops, en el traste número 6 de la tercera y segunda cuerda. Aquí volvemos, traste número 8 en la cuarta, y hacemos... Sería traste 6 y 8, ¿vale? Voy a tocar este pequeño fragmento para que se vea el ritmo, ¿vale? Y a continuación haremos un slide que viene otra vez desde abajo, en la tercera cuerda, y que llega al traste número 8. ¿Vale? Y ahora haremos traste número 6 en la quinta cuerda, por lo cual haremos un salto de cuerdas... Y haremos ese movimiento, ¿vale? Que sería simplemente traste número 6, 4 y 6, 6 y 6 y 4 en la quinta cuerda, ¿vale? Y con eso concluiríamos nuestra frase. Voy a tocarlo todo de manera lenta para que se pueda ver de manera general. Esta frase también está tocada en la tonalidad de la sostenido, y tiene un sonido muy característico que conseguimos al realizar un bend, release and bend. Incluiremos además algunos silencios para añadir versatilidad a nuestra frase y otras técnicas como los slides y los ligados. Comenzaremos haciendo un slide que viene desde abajo al traste número 10 de la tercera cuerda. Y aquí unimos otro slide que sería desde el traste número 9 al 11 de la segunda cuerda. A continuación realizaríamos nuestro bend, release and bend en el traste número 13 de la segunda cuerda y sería de medio tono, ¿vale? Y ahora haríamos traste número 11 y 13. Aquí haremos un ligado del traste número 9 al 11 de la segunda cuerda y de nuevo haremos un slide que viene desde arriba hacia el traste número 8 de la tercera cuerda. ¿Vale? Voy a tocar esta primera parte lentamente para que se vea en conjunto. Y por último resolveríamos la primera parte de la frase o del lig con el traste número 11 de la cuarta cuerda 11, 8, 8 8, 10, 11, 8 de la tercera cuerda 11 de nuevo en la cuarta y aquí hacemos un slide del 8 al 10 y volvemos, ¿vale? Sería y esa sería la primera parte de la frase. La segunda comenzaría exactamente igual pero resolvemos de una manera incluso más sencilla que sería traste número 11 y 8 en la cuarta cuerda, ¿vale? Toda la frase tocada de manera lenta quedaría así. Tocada de manera lenta en la cuarta cuerda En esta última frase también estaremos tocando sobre la tonalidad del A sostenido. Aquí utilizaremos un ritmo un poco funky al comienzo que junto a los doble stops intentaremos conseguir un sonido fresco. Comenzaremos tocando una especie de acorde de dos notas que solamente llevaría la tónica y sería en el traste número 6 de la cuarta cuerda y traste número 9 de la segunda. Y el otro acorde sería en el traste número 8 de la cuarta cuerda y traste número 11 de la segunda. Estos son los acordes. Ahora veamos el ritmo. Y aquí saldríamos con esto, que sería un ligado en el traste número 9 y 11 de la segunda cuerda. A continuación haríamos doble stops en el traste número 6 de la segunda y tercera cuerda. ¿Vale? Ahora traste número 8 de la cuarta y un slide que va desde el traste número 6 al 9 y vuelve al 6 ¿Vale? esta sería la primera parte. La segunda parte empieza igual. Solamente que aquí haremos un slide desde el traste número 11 al 13 y volveremos al 9 ¿Vale? Y por último otro double stops que sería en el traste número 9 de la segunda cuerda y traste número 10 de la tercera ¿Vale? Entonces todos juntos sería de esta manera. Entonces todos juntos sería de esta manera. Por último recuerda que esta frase también se divide en dos partes, por lo cual podremos modificarla fácilmente para hacer nuestras propias variaciones. Recuerda que si te ha gustado este vídeo puedes darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de YouTube para no perderse ninguna entrega. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau. Focus. kus. Todo está bien. social había todo